Amigos temporadistas, una de las maravillas con las que ustedes pueden disfrutar en el municipio Sucre es la playa El Peñón. El domingo hubo bastante turistas aquí en El Peñón, ayer también y el lunes. Y hoy, hoy miércoles, estamos esperando, bueno, todavía está temprana hora de la mañana, esperando que vayan ya llegando acá a las enramadas. Aquí estaban ahorita unos policías ahí reunidos y se fueron. Están dando vueltas, están rotando. Porque todos los turistas que vengan de fuera, de todos los estados adyacentes, que vengan para acá, para la playa El Peñón, están limpiecitas, como verás, también bonitas. Nosotros aquí ya muy bien temprano, esperando que vengan los turistas. Se hace un bañazo, un champuzón a la playa. Sí, estamos preparados, esperando a los visitantes que vengan a esta playa El Peñón. Un fin de gente. La seguridad sí está aquí. Está muy bueno. He visto de día, de noche, de mediodía, los policías, las guardias, la municipal, todo, todo, la seguridad. Pueden venir con confianza. Y el mismo pueblo está en colaboración también, ganando se encuentran en todas las cosas.